Creo que pocos creían que con toda la situación que había anunciado Venezuela justo al comienzo de intervención en Copa América, se podía clasificar a la siguiente ronda, con las ausencias, con las emergencias, con la llegada de futbolistas que incluso no habían vestido la camiseta de la selección nacional en su momento. Conté hasta cuatro en esta Copa América que han debutado futbolistas que no fueron parte del proceso de selecciones nacionales en los últimos años y que debutaron en sus primeros minutos. Viene Perú, la posibilidad de trascender. Venezuela, si gana el partido, no depende de nadie. Se clasifica Venezuela ganándole a la selección de Perú. Si empata, todavía tiene chance real, entendiendo que Ecuador, que es su rival directo, va a jugar su partido contra Brasil. Y si bien Brasil tuvo algún problema con Colombia, ganó. Aplastó antes a sus rivales, hace modificaciones, varía el once y el equipo funciona. Entonces uno pudiera ampararse quizás en la posibilidad de que Brasil en la lógica le gane a Ecuador. Pero creo que la oportunidad trascendental para que logremos dar ese paso de consolidación, justamente esa confianza que en algún momento dudamos de Peseiro, que no le dimos y que le hemos venido dando por el trabajo, creo que es el momento justo para hacer un pie en esa historia de Peseiro al frente de la selección, este partido contra Perú. Te quiero preguntar, Geraldín, más allá de clasificar, yo quisiera clasificar obviamente porque podemos seguir compitiendo, pero le vamos a dar más tiempo a Peseiro para que siga trabando la idea de cara a las eliminatorias. Eso, para mí, es el trasfondo que tiene la clasificación hacia otra ronda, que Peseiro pueda seguir teniendo más tiempo para trabajar con el grupo. ¿Cómo visualizas este partido? ¿Las posibilidades? ¿Crees que, no sé si tenemos todas a favor, pero sí el viento está a favor con respecto a lo que fueron los últimos partidos? Sí, mira, yo creo que la noticia es esa. Lo más importante es tener la capacidad de competir, por lo menos en dos partidos más. En este que se viene ante Perú, y si se consigue la victoria, que dependes de ti mismo, tener otra posibilidad de tener ese nivel competitivo y con un grupo más armado. Si bien ya hemos comentado que todavía hay bajas importantes, creo que ya eso tiene que quedar atrás. Va a ser un partido que se presenta como una final, creo que el grupo lo ha visto así a largo plazo desde que llegaron a Brasil ese partido ante Perú. Por suerte, por suerte Venezuela llega dependiendo de sí misma, porque sacó valioso empate ante Colombia, y luego, por cómo se dio el partido ante Ecuador, lo mismo. Si bien también se pudo ganar, creo que Perú es una selección a la que no podemos mirar con aires de suficiencia, porque es un proceso de gareca que ya nos llevó al Mundial, que si bien está en renovación, ya no son los Guerrero y los Farfá, sino los Lapadula, los Peña, los Carrillo. Hay que tener mucho cuidado con esta selección, sobre todo en ataque. Es un equipo que le gusta ir al frente, que contra Ecuador se vio dominada en el primer tiempo, porque tuvo una buena ráfaga en el segundo y allí consiguió el empate, que se le puede hacer daño por las bandas, por donde está Corso, por donde está Trauco, que el avino tinto puede aprovechar esto. Yo creo que lo más importante para este partido es ver la idea ofensiva ya estabilizada en Venezuela y ya consolidada. Y vaya dolor de cabeza que se le presenta al técnico, porque entonces aquí ya entramos, Carlos, en el terreno de qué debe hacer Peseiro. Si me preguntas a mí, yo pienso que los cambios van a ser pocos, pero sí unos retoques necesarios como para poder generar mayor volumen de juego. Creo que no es porque los futbolistas que hayan desempeñado hasta ahora su performance no lo hayan hecho del todo bien, pero a su trabajo y su rol los lleva a ejecutar otras cosas. Vamos a debatir con Ruber, ¿no?, que tiene que hacer Peseiro. Sí, aquí tenemos un técnico graduado de Europa ya, que si bien no conoce la intimidad del grupo, me imagino, Ruber, hay que saber también cómo vienen estos chamos que tienen 10 días parados, metidos en un hotel, metidos en una habitación. Más hotel lo que llega, ¿no? Hotel lo que llega, que yo supongo que no va a ser titular, o sea, no puede llegar a ser titular en su primer partido, pero de cara a lo que venga, a un segundo tiempo, a una posible clasificación, es un futbolista fundamental. ¿Qué haría Ruber Morán en este escenario? Bueno, mira, en principio tratar de dotar de herramientas, sobre todo desde el punto de vista posicional, ya que él ha variado un par de veces el sistema. Más allá del sistema son las tareas y las consignas que le va dando a cada uno de los jugadores. Los roles, ¿no? Los roles que les está asignando porque yo soy amante de ese tipo de sistemas, buscando ofensividad en el 3-5-2, que también se puede convertir en una línea de 5 cuando hay una posesión alta del rival. Pero hay que saber combatir. Y creo que Perú ha tenido muchos inconvenientes cuando se le dan las transiciones defensa-ataque. Ha recibido siete goles, Ruber. Siete goles ha recibido Perú. Salidas, sí. Hay muchos espacios en salida y yo creo que hay que seducirlos con permitirles la salida, porque aparte no ha sido nuestra característica como selección de hacer presiones altas. Que también otras selecciones, cuando ha presionado alto, han conseguido rédito contra Perú. Pero como no es el caso de Venezuela, pienso yo, por lo visto y por lo que han sido las propuestas del profe, seguramente retrasar algunas líneas un poco en mantener el bloque en zona 2 y a partir de allí hacer los acosos necesarios para generar la presión, provocar la pérdida, evitar el lanzamiento largo que ellos lo tienen y que la pádula se sabe posicionar muy bien en los intérvalos. Y defendiendo con tres, pues mucha mayor atención, mucha mayor vigilancia tiene que haber. Y para eso hay que tener un gran equilibrio, tener unos buenos posicionamientos para actuar comedidamente, sincronizadamente en pos de la pelota y una vez recuperado el balón, ir lo antes posible evitando esa reorganización defensiva que pueda proponer Perú. Es un equipo que se vuelve permeable en esa zona porque juega con muchísima amplitud y a partir de allí creo que puede ser el hándicap negativo o positivo de acuerdo al nivel de actuación y de coordinación que pueda tener. Creo que hay que cortar unos circuitos, sobre todo en el sector derecho de la selección peruana y es allí donde se mueve Carrillo, ¿no? Carrillo y Corzo. El acoso. Ruber y Carlos. Carlos, le quería preguntar a Ruber cómo se imagina ese bloque medio del avirotinto según lo que hemos visto del avirotinto de Peseiro en el pasado. Si puedes hacer la analogía con algún partido como para que la gente pueda enfocar más o menos como qué, como ese primer tiempo ante Chile en eliminatorias, ese bloque medio con algunas salidas a presión individual. Exacto, que son características futbolísticas muy... Las propuestas del rival son similares. Entonces, es seducir y de alguna manera a partir de ciertos momentos determinados tener la sincronía, la astucia también y la lectura del juego de cortar esos circuitos y a partir de allí buscar sin ningún tipo de complejo la portería rival. Se ha conseguido, creo que contra Ecuador... Hubo dos contras en el primer tiempo, dos transiciones. ...y hay capacidad, hay velocidad, hay duelos. Los duelos van a ser importantísimos en las bandas. En este caso, Kumana es un muchacho que lo conozco muy bien porque debutó conmigo en el Deportivo Anzuategui. Ser de la capacidad de los pocos zurdos que bregan a nivel defensivo y este niño pues tiene esa capacidad como también tiene ese ida y vuelta y en esos duelos, en esa banda, pues pudiera también hacer el trabajo, equilibrar ese trabajo. Ojalá pues pueda traducirlo, que pueda estar a la altura, recordando que es su tercer partido con selecciones. Y bueno... Impresionante. Esto, por eso es que el contexto es importante y esto muchacho, el que el profe lo conozca, como decíamos en la intervención anterior, es a partir de allí en que la propuesta va a tener un sentido y una efectividad. Por eso el análisis es válido, pero también contar con las piezas para hacerlo y contrarrestar es mucho más significativo todavía. Ahí rapidito, Ruber, para ir al corte, me la tiraste a la grada cuando te pregunté qué futbolistas usarías. Claro, hay que ver el estado físico. Pero te arriesgarías dandole una voluntad más ofensiva al equipo. Ya tienes, por ejemplo, te llega Soteldo, tienes a Joseph Magrini, que tienes a Sabarino. Ya acumula horas de trabajo. Sabarino. Entonces, arriesgarías alguna posición, algún nombre en la cancha para darle quizás más profundo y ofensiva al equipo. Bueno, mira, en principio contar con Yangel, que ya acumula horas de trabajo, no horas de partidos. Yangel está lesionado. Yangel está lesionado. Yangel está lesionado. Perdón. Otero. Otero o Soteldo. Si bien no vienen con el ritmo, pues son dos tipos desequilibrantes. Que si en amplitud, un equipo que esté en plena salida, una rápida recuperación del balón, con jugadores desequilibrantes de este tipo, que tienen media distancia, que tienen duelo, pues yo creo que serían jugadores que le darían mucha valía a esa posibilidad, porque esas transiciones a ellos les cuesta y a nosotros nos puede beneficiar teniendo las herramientas necesarias. En defensa darían un cambio, Ruber. Tenemos hombres suficientes. Yo creo que hay... El profe pues tendrá que evaluar bien y administrar los recursos físicos que tienen cada uno de los jugadores. Y a partir de allí hacer su propuesta. Pero creo que tanto Jefferson como Rómulo, pues son jugadores muy válidos y que pueden dar ese equilibrio en el momento de pasar de fase defensiva a la parte ofensiva, pues son jugadores que tienen muchísimo recurso, muchísimo talento. Tenemos media distancia, tenemos duelo, tenemos pase-gol. Creo que hay suficientes herramientas como para desequilibrar todo el andamiaje defensivo del Perú. Y hay que mejorar en la pelota parada, sobre todo porque Venezuela no... No ha sido oficial. A ver, tiene que... Sofrir ante Brasil y ante Ecuador. Esas oportunidades. Sí. Y sobre todo, también en faceta ofensiva, a la hora de aprovechar, porque si te cuesta llegar tanto al área contra, si sabes aprovechar la pelota parada, es un elemento que te hace fuerte. Sí. Y una posible presencia de Rómulo Otero ya marca... Hay una... Como objetivo en rojo, puesto en la mira, como Pedro Aléce, que es el arquero de la selección peruana. Vamos a hacer el último corte y al regreso vamos a recordar, porque siempre recordamos también buenos momentos de nuestra selección acá en Idioma Food Bay. ¡Ya venimos! ¡Gracias!